Soy Tutile Martínez de Lecea y escribo, escribo, desde hace unos 10 años, antes hacía otras cosas. Difícil pregunta, difícil pregunta, creo que ha mejorado últimamente, ha mejorado en su aspecto físico y ha mejorado también en el habla, pero todavía tiene que esforzarse un poquito más. Más no se puede decir, o sea, a estas alturas y en este momento decir que una persona es honesta, que creo que es honesta, vamos, pues yo creo que es un piropo bastante bueno. Me gustaría que se entendiera con otros vascos, me gustaría que se entendiera y que las tortas se las dieran de puerta cerrada y para adentro, no para afuera. Este pueblo necesita unión y por hoy no la tiene. A lo largo de la historia ha sido siempre así. Nos hemos peleado entre nosotros, yacinos, gamboinos, siempre peleando, siempre en lucha. Y a nosotros, a los que no estamos metidos en esa vorágine, pues verdaderamente nos cansa, nos gustaría verles juntos. Aunque luego ya te digo, se den de tortas y hagan lo que quieran, pero que se junten. No es que hablar de independencias y de... que está muy bien, que coste, pero yo creo que primero hay que crear una entidad euskaldun, vasca, vasca-escaldun, tanto en castellano como en euskera, crear una entidad, un grupo en el que la gente se reconozca. La crisis está ahí, nos la han traído, ya sabemos cómo, ya sabemos por qué y ya sabemos quién es. Pero yo soy una persona optimista y tengo mucha confianza en este pueblo. Y antes hemos tenido otras crisis, muy fuertes y muy duras también. No hay más que repasar la historia. Y estoy hablando de dos mil años de historia, no estoy hablando de los últimos 50, 70 años. Estoy hablando de una historia muy larga. Y ha habido muchas, muchas crisis y siempre hemos salido adelante. Ni somos mejores ni somos peores que otros pueblos, somos lo que somos, sin más. Pero somos gente tozuda. Tozuda. Y cuando algo tenemos claro, pues seguimos adelante. Hay una frase de Kundera que dice que los pueblos, cuando son conquistados, los conquistadores eliminan la historia de esos pueblos y crean una nueva historia. Nos han robado la historia, nos la han borrado. Bueno, también la verdad es que tuvimos cierta culpa o tuvieron cierta culpa porque los vascos nunca escribieron. Los que escribieron fueron los francos, fueron los godos, fueron los castellanos, fueron los franceses. Pero nosotros nunca escribimos nuestra historia. Así que lo que sabemos es a base de rascar. En este documento pone, porque hay una cosa que está clara. Si alguna cosa queremos hacer, tiene que ser a través de la cultura. Nunca la haremos por la fuerza, no tenemos fuerza suficiente. Nunca la haremos por, y además no es modo de hacerlo. Bueno, estamos en el siglo XXI, pues no vamos a ir a las guerras medievales, por favor. Recuperar nuestra cultura, la que está perdida. Potenciar nuestra cultura, la que existe. Y apoyar a los cultos del mañana, y con esto quiero decir, pues, historiadores, escritores, pintores, músicos, en fin, todo lo que sea, en fin, todo el que trabaje en el tema del arte, para dejar algo a nuestros descendientes, que si no, ¿qué les vamos a dejar? ¡No! Gracias.